¿Qué tal amigos? Un saludo a todos los que nos siguen en este su canal, Rocky Clementino Bueno amigos y amigas, pues en este caso tenemos esta camioneta, es una Explorer 2000 y en este caso tenemos que es el modelo que trae quemacocos el problema es de que le entra el agua, escurre el agua hacia adentro por la parte del quemacocos por lo que tenemos que checarle, bueno para empezar aquí vemos que le pusieron silicón pero ni así pudieron evitar que se le metiera el agua ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí en esta parte de aquí lleva unos canales y más o menos a esta altura tiene unos orificios que son el desagüe para que no entre el agua, precisamente llueve, se va por los canales y luego al desagüe Bueno, pues entonces aquí ahorita les voy a mostrar como voy a destaparlos ya para que no entre el agua, vamos a hacer una prueba para que lo chequen y por lo regular los quemacocos prácticamente todos es lo mismo, no importa el modelo o la marca todos van a traer lo mismo, tienen un desagüe, unos orificios para que no se meta el agua entonces pues les puede servir esta información a pesar de que su auto o su camioneta no sea del mismo modelo ¿verdad? Bueno, vamos a empezar amigos Bueno, a ver amigos si alcanzan a ver Ahí en esa parte tenemos el hoyito, el desagüe hay que destaparlo para que ya no nos entre el agua aquí vemos que está, este si está bastante tapado totalmente a ver si se alcanza a apreciar ahí vemos que está tapado como con lodo entonces por eso cuando llueve se llenan los canales y empieza a escurrir el agua hacia adentro con un alambre vamos a destapar aquí vemos toda la suciedad que tiene aquí vemos ya, vean ahí ya destapó y por ese motivo se nos metió el agua y ya ahorita vamos a retirar toda esa suciedad ya nada más con un trapo voy a retirar toda la suciedad para que no se vuelva a tapar esto yo les recomiendo que cada mesecito le hagan su limpieza yo les comento, voy a comentarles algo yo fui a donde se dedican precisamente a chapas, vidrios, elevadores, todo eso y me cobraban 850 únicamente por el servicio que pues básicamente es esto, hacerle limpieza entonces si se pueden ahorrar algo de dinero como lo ven no es tan complicado y constantemente hay que estarle limpiando todos los rieles para que esté bien no pase esto vamos a enfocar bien y ahora voy a agregar agua para checar que efectivamente ya se, ya corre el agua ahí vemos que ya va para allá y ahora si ya se va, miren a ver si se alcanza a apreciar voy a agregar más como vemos ya se va entonces ya en la lluvia no tiene por qué haber derrames hacia adentro de la camioneta ahí vemos que se alcanza a apreciar bueno amigos pues espero que el vídeo les guste más que nada les haya servido para aquellos que tengan el mismo problema con su quemacocos pues ya lo chequen y se ahorren y se pueden ahorrar bastante como les comenté cuánto es lo que me estaban cobrando y pues lo único que utilicé fue un alambre y un trapo y un poco de agua para ahora sí que probar que si haya funcionado y en otro vídeo les mostraremos pues más más tips sobre mecánicas sobre recetas de cocina entre otras cosas tenemos mucho contenido para ustedes no olviden darle like si no se han suscrito suscríbanse compartanlo para que más personas se enteren de todo este tipo de de arreglos que le pueden hacer a su a sus autos y no gastarse tanto dinero bueno hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.